Vamos en una nueva, en una discusión de una nueva discusión de constitución y que eso demora dos años y mientras demora dos años nadie invierte y por lo tanto sigue empeorándose el tema de la cesantía. Tiene sentido cuando en realidad las expuestas te demuestran que donde más le está apretando, no es cierto, el estómago a la gente es en los temas prácticos como de pensiones, de salud y educación. Yo creo que efectivamente estaban buscando una salida rápida y fácil en que se pudieran poner de acuerdo, pero la verdad es que ojalá se pusieran de acuerdo así de fácil y de rápido en el tema de las pensiones porque eso es lo que de verdad más le importa a la gente. Usted hacía ahí un touch, como se dice, del tema de la violencia. Nosotros fuimos testigos, bueno, de hecho ese día cuando llegamos, cuando ocurre lo del meme del trote era porque había incidentes feroces en Providencia. ¿Cuál es el catástrofe? Estaba corriendo esa mañana, yo había llegado muy temprano a recorrer para ver cuáles habían sido los daños, ¿no es cierto?, en Providencia y ahí me encontré que estaban todos los semáforos rotos, etcétera y por eso me puse. De Baquedano para arriba es Providencia, el parque Gustamante es Providencia, que han sido zonas bien conflictivas. Y siguen siendo. ¿Cómo está ese tema con los vecinos, con los emprendedores de ahí? Porque hay gente, por ejemplo, que nosotros conversamos del gremio hotelero, del gremio de la alimentación, restaurantes, que se han visto muy afectados. No, ya tenemos varios que quebraron, otros que están tratando de sobrevivir, les hemos dado espacios distintos, les hemos permitido sacar mesitas a la calle sin cobrarles nada, les bajamos algunos cobros que estábamos haciendo, estamos tratando de ayudar para que no quiebren, porque una empresa como esa que quiebra es mucha gente para la casa y el empresario mismo se ha dedicado a eso los últimos 20 años, en fin, es bien difícil reconvertirse. Así que la verdad es que la situación en esa zona es terrible. La gente que vive ahí, la gente que trabaja ahí, la gente que tiene su pequeño negocio, están desesperados. Las propiedades se han ido al suelo, el valor de las propiedades, quién va a comprar hoy ahí un departamento o un negocio, etc. Realmente la situación es terrible. Entonces, lo que yo digo es, si esto se sigue generalizando, ustedes ven que la confianza de los consumidores, la confianza de los inversionistas, todo está por el suelo. Entonces, si esto se alarga dos años en que nadie va a saber qué es lo que va a pasar con la constitución, cómo va a venir el tema del derecho a la propiedad, qué va a quedar en la constitución, qué va a quedar en una ley simple. Si todo eso se alarga mucho, la situación económica nos puede golpear, pero de una manera brutal. ¿Quién es pesimista, alcaldesa, en ese sentido? Yo soy muy pesimista, yo soy muy pesimista. Creo que las cosas están muy, muy, muy graves. Y además todo el mundo pide, o sea, yo les encuentro razón en que pidan, pero lo que pasa es que tampoco se puede hacerlo todo al tiro. No hay. Entonces, algunos quieren que te arreglen la ciudad y otros quieren que te están pidiendo. Sí, lo escuchamos, dígame. Sí, la Begoña desde acá del estudio, que me gustaría hacerle una pregunta a la alcaldesa, porque creo que usted es una mujer que en política tiene las cosas muy claras, nunca ha tenido problema en decir lo que piensa, no tiene como carencias afectivas y la necesidad de caerle bien a todo el mundo. Y creo que hoy día necesitamos eso, políticos claros, independiente si estamos de acuerdo o no. Y tuvo la oportunidad de poder cambiar las cosas desde adentro, formando parte del Ministerio del Interior ahora cuando hubo cambio de gabinete. Y me gustaría saber por qué no aceptó. A ver, todo el mundo dice que yo no acepté, y no es así. Yo sí acepté. ¿Aceptó? Ah, yo había entendido que usted no había aceptado. Yo sí acepté, y lo he dicho desde un principio. No, no, yo sí acepté. Ahora, preguntar en el fondo, ¿está disponible para? Yo, y yo le dije, presidente, usted sabe que cuenta conmigo. Ya. Ahora, le dije varias cosas, que yo creía que no era la mejor persona para ese cargo. Le advertí, cosas que yo creo que además, porque yo soy hija de Matei, y en un momento de violencia y donde se está cuestionando muchas cosas, yo creo que eso tiene una carga, que te guste o no te guste, yo estoy muy orgullosa de mi padre, nunca, jamás tuvo un problema con derecho humano, nunca, a pesar de que lo trataron de meter miles de veces en acusaciones que eran falsas, nunca tuvo un problema de derecho humano, mi padre. Al contrario, además, fue el primero que reconoció el triunfo del no. Así que, él tuvo un comportamiento democrático que a mí, por lo menos, me enorgullece. Pero eso no quita que él estuvo en la Junta de Gobierno. Claro. Entonces, había una serie de cosas que yo sentía que yo le tenía que advertir al presidente, a pesar de que él sabía que yo estaba totalmente disponible para ir a acompañarlo, sabiendo que eran tiempos difíciles. Sucedió que el presidente quería que se jurara el lunes, y yo, para poder asumir como ministra, tenía que renunciar al Consejo Municipal. Y eso recién podía ser el martes. Y, por lo tanto, yo me imagino que, además, yo no era la única que él estaba barajando, debe haber estado barajando varios otros. Y, por lo tanto, finalmente, la balanza se inclinó hacia Blumen, al que yo, además, le tengo mucho cariño. Pero es un mito que yo haya dicho que no. Es falso. Al margen de que hayan trabajado juntos en el primer gobierno y usted haya llevado adelante las modificaciones en materia de trabajo, ¿por qué usted cree que el presidente pensó en usted dentro de otro grupo de personas? Para ese cargo. Entendiendo que, además, la salida y las semanas posteriores a la salida de Andrés Chávez que han sido tremendamente difíciles también, tanto para él en lo personal como para la administración en su conjunto, producto de la acusación constitucional. ¿Por qué el presidente usted cree que la consideró a usted como una persona adecuada para un desafío tan importante? Yo creo que esa pregunta se la tendría que hacer a él. Es como complicado. Lo que sí creo es que, primero, yo ya había asumido antes una cosa que no tenía destino, ¿no es cierto?, que era la candidatura presidencial. Por lo tanto, la gente sabe que no le quito el cuerpo al... ¿cómo se dice? A la dificultad. A la jeringa, díganme cómo se dice. Eso, no le quito eso mismo. Claro. Y segundo, obviamente que el haber estado mucho tiempo en el Congreso significa que uno conoce mucha gente y que hay algunos lazos de confianza, con mucho además de cariño, y eso puede facilitar las cosas. Ahora, también me juega en contra que yo soy chipita. No se me para la pluma y no sé... Claro, pues sí soy... Pero al mismo tiempo me sé reír y... ¿Alcaldesa? En fin, al final no lo sé, pero obviamente que me honra que hayan pensado en mí. Y yo al mismo tiempo, de verdad, estoy muy contenta de poder seguir en la municipalidad, porque esto es mi sueño. Yo acá realmente he trabajado como enferma, pero gozo cada día. He formado, yo creo, el mejor equipo municipal del país. Mucha gente que trabajaba en otras cosas y que además ganaba más, se vino a trabajar acá. Hemos logrado integrar gente que viene de la época de la Carmen Gre, de la época de la B, de la época de la José Ferrazuri. Estamos todos trabajando en armonía acá. Y este es mi sueño, digamos. ¿Alcaldesa? Así que para mí me resulta muy grato de haberme podido quedar. Oiga, yo le quería preguntar, tengo dos preguntas. Le voy a hacer la primera. Mira, ¿usted cree que el gobierno ha estado en deuda en materia de orden público? ¿Y qué se puede hacer para, de alguna manera, darle tranquilidad a la gente en ese sentido? Es muy difícil, porque tú tienes manifestantes, pero tienes también delincuentes. Pero muchas veces en un mismo acto se mezclan. Entonces, cuando tú das la orden de irse en contra de la violencia, tú puedes, de alguna manera, también afectar a gente que estaba manifestándose en forma pacífica. Porque es muy difícil, porque no están en lugares totalmente separados. No está uno en el sur y el otro en el norte. Están todos mezclados. Y como además hemos tenido a carabineros permanentemente cuestionados por métodos que vienen hace 10, 20, 30 años que nadie nunca los miró. Nadie nunca se preocupó si los balines de goma eran la mejor forma de dispersar. Nunca nadie se preocupó si los gases lacrimógenos eran la forma adecuada. Nunca nadie los equipó con cosas modernas. No hay el número de carabineros que tenemos, por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto?, las acusaciones constitucionales, una contra otra. Entonces, nadie... ¿Quién va a dar la orden de que actúe carabineros? Y si dan la orden de que actúe carabineros, ¿van a estar dispuestos a actuar o no? Entonces, estamos en una situación en que, para un lado, tú estás al debe con el orden público y para el otro lado te acusan constitucionalmente. Pero no siente usted, y aquí viene la otra pregunta también, de alguna manera se boicotea la PSU y uno dice, bueno, ¿cómo no somos capaces de, de alguna manera, dar el orden para que se pueda rendir una prueba como esta? Y ahí viene la preocupación de qué es lo que va a pasar el 26 de abril. Perdón, ¿y tú no crees, además, que si hubiéramos puesto un carabinero en toda la PSU, hubiera venido todos los movimientos estudiantiles diciendo, no me pude concentrar, porque el carabinero estaba ahí y me desconcentraba? Entonces, estamos en una situación que haces algo y te critican por hacerlo, y no lo haces, te critican por no hacerlo. O sea, acá, por eso es que es tan importante que se hayan puesto de acuerdo, por ejemplo, en esta ley de antisaqueos. Entonces, vamos sacándonos la máscara. Los que están a favor de la violencia, que se pongan a un lado. Claramente el Frente Amplio, ¿no es cierto?, quiere violencia, va a ir al Tribunal Constitucional, porque ellos quieren que haya saqueo, ellos están de acuerdo en que no se les castille a los que saquean, etc. Ok, sabemos ya dónde está el Frente Amplio, sabemos dónde está el Partido Comunista, y vamos viendo quiénes son las fuerzas que en realidad están dispuestas a actuar y que pueden estar en contra de muchas cosas del sistema, pero que están dispuestas a actuar dentro del marco democrático, dentro de las instituciones. Por eso es que es súper importante empezar a separar aguas acá. Pero yo lo único que te puedo decir, en este minuto, tal cual estaban las leyes, tú no podías actuar, y si no actúas, igual te critican. Y esa es la causa probablemente, ¿no es cierto?, de la vaca provisión del presidente, porque no le puede dar gusto ni a los unos ni a los otros. Alcaldesa, y siguiendo con esto, según su opinión y según todo lo que se ha investigado últimamente, ¿en Chile se han violado los derechos humanos? A ver, todavía no lo tenemos claro, hay una serie, obviamente, de informes que son importantes. Por otra parte, ¿no es cierto?, habían casos bien graves que se cayeron en la justicia, que no se demostró que había habido abuso sexual hacia un joven que estudia medicina, que no se demostró, no me acuerdo cuál era la otra cosa. La investigación en el caso del joven. Entonces, hemos visto también, claro, entonces, la verdad es que hay muchos indicios de que han habido... A ver, primero, el tema de la pérdida de ojos, eso es una cosa gravísima. ¿Es violación de derecho humano o fue más bien aplicación de métodos que vienen hace 30 años y que nadie nunca se preocupó de... O sea, ¿había intención de violar los derechos humanos o fueron prácticas anticuadas, que no son adecuadas, inadecuadas, pero que en realidad lo que hicieron fue seguir las normas? Toda esa cosa todavía está por verse. Pero en ese mismo sentido, alcaldesa... Y está claro también que hay gente que ha fingido, ¿sí? No, hay un tema importante, porque usted llega al punto de una de las mayores dificultades que ha tenido el gobierno y lo muestra la SEP claramente, ¿no? Que es tratar de garantizar el orden público, por una parte, pero por otra, el gobierno y carabineros le ha costado manejar el límite. Y lo vemos en los informes de las organizaciones internacionales y la serie, digamos, de casos que están siendo investigados por la justicia. ¿Cómo usted hubiese resuelto, como presidente de la República, una dicotomía tan compleja? ¿O que al menos le ha causado al presidente quizás parte importante de su desaprobación? A ver, yo creo que la gente que en general vota por la derecha está furiosa porque el presidente no ha sido más duro en mantener el orden público. Y sin embargo, yo creo que él no se ha equivocado en esa materia. Creo que es preferible, y estoy diciendo algo súper complejo, pero creo que es preferible tener un poco más de violencia en las calles por ahora y no incurrir en medidas extremas de fuerza que efectivamente puedan poner a nuestro país nuevamente en una situación grave de derechos humanos. Le quería ahondar en el tema que preguntaba la Cote de los derechos humanos porque sentía en su respuesta cierto matío. Y yo soy de las personas que creen que los derechos humanos no se deben matizar, digamos que son o sí o no. Y en ese sentido quería preguntarle, hay varios informes de Human Rights Watch, de organizaciones internacionales, en donde efectivamente avalan y establecen de que hubo vulneración a los derechos fundamentales, hubo violación en los derechos humanos. Hay varias imágenes en donde, por ejemplo, se ven a estudiantes, a niñas, que pasan por un callejón oscuro y Carabinera las golpea con las lumas. Son imágenes que dieron la vuelta al mundo, que están comprobadas, que están ratificadas. O sea, ¿no cree que no están los tiempos para, no sé si matizar es la palabra correcta, pero sí para decir, ¿sabe qué? Acá se violaron los derechos humanos. Quizás no sistemáticamente, como dicen algunos, pero sí hubo violación en los derechos humanos. Ah, no, que han habido violaciones de derechos humanos, perdón. Yo en eso no quiero dejar ninguna duda. Sí han habido. Si es que es en forma sistemática y que ese ha sido el actuar de Carabinero, yo hasta ahora lo que estamos viendo también es que hay acusaciones que no han probado ser ciertas, digamos. Entonces, claro, es súper difícil, es que hay una cosa distinta en que algunas personas se arranquen con la moto y hagan cosas totalmente indebidas. Nosotros vimos a una persona que le disparó a un joven que estaba oyendo, era toque de queda, pero no había necesidad de dispararle. Eso claramente es violación de derechos humanos. Bueno, lo que pasa es que ha habido una... Y en eso no quiero hacer ningún matiz. O sea, quiero ser súper clara. Lo que pasa es que también hay muchos otros casos que parecieran que no era tan clara la cosa. A ver, en el caso del estudiante que usted menciona... Yo siento que al principio... En el caso del estudiante que usted menciona, este caso tiene formalizaciones a ser carabineros por delitos de tortura y abuso sexual contra este estudiante de medicina en la Universidad Católica. Y eso ya ha sido así, digamos. Ese grupo de carabineros fue formalizado. Pero más allá de ese caso puntual, que es uno de los tantos, ¿no? No, 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 no. Sí. No, no. Después pasó a la Corte de Apelaciones. Sí, exacto. Y en el fondo quitaron el tema de la tortura y el abuso sexual, que yo sepa. Pero el 27 de diciembre hubo otra acción judicial. ¿Por qué no lo chequean? Sí, no, acá lo estoy viendo. Estoy viendo la información del 27 de diciembre de este año, donde el tribunal fija en 120 días el paso para investigar lo hecho. El caso de José Mourueira. Y aparte de eso, dejó en prisión preventiva a los seis carabineros acusados de tortura. Está en periodo de investigación. Eso es lo que yo iba a decir. Y está en desarrollo de investigación. Está en desarrollo de investigación. No hay condena. Pero más allá del caso puntual, para ir al fondo del tema, es... Yo tengo la impresión, perdón. Sí. Yo tengo la impresión, si no me equivoco, puede que yo esté equivocada, en que efectivamente habrían cambiado y habrían borrado el tema de tortura ahí. Eventualmente podrían haberlo recalificado. Estoy casi segura. El punto, porque los estudios... Yo creo que sí. El documento... La información que parece la tercera no, no dice eso. Bueno, habría que ir al archivo judicial y ver en qué está el caso. Pero el punto es el siguiente. Pero yo, perdón, yo no quiero aparecer aquí como poniendo énfasis en una cosa. Cuando hay violación de derechos humanos, eso es terrible. Por eso, el punto es el siguiente. Si no hay protocolos, hay que poner los protocolos. Alcaldesa. Los protocolos no han existido durante 30 años y nadie se ha ocupado. El punto es si se puede resguardar, porque muchos creemos, y me incluyo, que se puede tener una política estricta de apego a la protección del orden público por parte de las fuerzas de orden y seguridad y no transgredir los derechos humanos. Lo hemos visto en Hong Kong, por ejemplo, donde efectivamente llevan muchos meses de protesta. Y las estadísticas en términos de daño y de violación de derechos humanos, entendiendo que estamos en territorio semiautónomo chino, además, han sido sustancialmente distintas a lo que hemos visto aquí. Por lo tanto, esa es la pregunta que uno se hace. Si en Chile, hoy día, se puede... Esa pregunta, obviamente, obviamente que se puede. Otros países lo han podido. Pero también es cierto que han tenido policías mucho más entrenadas, con muchos mejores medios, preparadas para estas cosas, con protocolos al día. Y acá nadie se ha preocupado de eso durante los últimos 30 años. Alcaldesa, me gustaría... Entonces, pilló a la policía. Sí, sí, perdón, es que la quiero llevar a otro terreno. O sea, por ejemplo... Diga, termina usted la idea, termina usted la idea. No, por ejemplo, ¿no es cierto?, si usted tiene balines de goma, usted los debiera haber entrenado muchas veces para que dispararan hacia abajo y no hacia arriba. No, y que sean de goma también, si hay un tema que tenían a cero. Por eso que les digo, pero si nunca entrenaron, si nunca salieron a disparar, si nunca les dijeron, bueno, la verdad es que cuando a una persona le enseñan a disparar, dispara a esta altura. Hay que entrenarlo para decirle, esto no se dispara a esa altura, porque si usted lo hace así, le va a pasar esto. Eso probablemente nunca se ha hecho. O sea, en el fondo, lo que yo estoy diciendo es que a Carabineros lo pilló saliendo de un escándalo terrible y además de con una preparación y con un equipamiento de hace 30 o 40 años. Exactamente. Bueno, yo la quería llevar a otro terreno, pero efectivamente... Así que sí es posible. Sí, yo creo que acá hay tecnología que no se ha aplicado también. Yo creo que estamos muy atrasados en esa materia. Pero quería preguntarle, alcaldesa, si usted no ha sentido que desde el estallido social, de todo este compromiso, este compromiso con el trabajo que hicieron los parlamentarios, que sí, tenemos que trabajar por un Chile mejor, que hay urgencia y todo, no siente que en el camino nos hemos ido dando vueltas, muchas interpelaciones, muchas cosas, y finalmente a la gente no se le ha dado o se han ido quedando y no se le ha dado lo que la gente pide y quizá eso también ha hecho que hayan reflotado episodios de violencia, se habla que en marzo la cosa podría reactivarse. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? A ver, yo creo que no es solamente lo que pienso yo, es lo que piensa, yo creo, todo Chile, es lo que ha salido en la encuesta. Nadie les cree nada. Nadie nos cree nada. Porque la verdad es que todas esas interpelaciones, ¿para qué? Con eso le van a mejorar las pensiones a la gente, con eso le van a hacer que la atiendan antes en un hospital, con eso le van a dar mejor calidad a la educación. Y todas estas acusaciones constitucionales, ¿para qué? Chávez ya se había ido, porque era necesario, si además dicen que no fue él, sino que fueron las circunstancias y todo tipo de explicaciones estúpidas. Pero en realidad, a la larga, igual fue un puntapié en la boca, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que ha primado es la mezquindad. Lo que ha primado es creer que se puede mejorar un puntito y no se dan cuenta que la cosa de verdad es muy urgente y que hay que trabajar de verdad por Chile y por la gente, y no por el partido. Alcaldesa, a ver, se habló ahí, hablamos de hartos temas, ¿cierto? Derecho humano, CEP, violencia, en su comuna que es Providencia. Yo le quería preguntar por algunas cosas que se están haciendo acá en la comuna desde el punto de vista del resguardo de la seguridad. Hay un tema más, hay un tema que además me gustaría tratar. Sí. Y es que hay muchos videos que demuestran que mucha de esta violencia está súper organizada. O sea, ¿son bandas delictuales derechamente? No sé si son bandas delictuales ya o a esta altura terrorista. Están organizados, hay unos que protegen, que los ayudan a disfrazarse, los ayudan a ponerse otra ropa para que no los pillen, son unos que pasan y tiran el acelerante, otro que pasa después y tira el fuego, en fin. O sea, también ese es un tema que hay que tratar. Pero perdón, alcaldesa. Y donde otra institución... Es que ahí usted hace un punto tremendamente importante, yo no lo puedo dejar pasar, ¿ah? Porque una cosa es hablar de violencia, digamos, urbana, que es lo que hemos estado discutiendo en las últimas seis semanas, y otra es hablar abiertamente de terrorismo, y para quienes trabajamos en periodismo internacional, sabemos lo que el terrorismo significa. Por eso, si usted dice que aquí hay una orgánica detrás de este tipo de ataques, ¿tiene más datos respecto de eso o alguna hipótesis respecto de qué organización? ¿Es política? ¿Es una organización social? ¿Es una percepción subjetiva suya al ver los videos? No, no, yo solamente... A ver, yo en sus minutos me metí harto en todo lo que era, ¿no es cierto? En todo eso, en todos esos mails que hubo, ¿no es cierto?, entre la guerrilla en Colombia y algunas organizaciones, pero eso fue hace mucho tiempo, no hay nada que indique, yo por lo menos no tengo ningún dato, lo que sí es que nadie puede negar que están súper organizados, y que hay alguien que los está organizando, y en alguna parte se están entrenando, y en alguna parte se conocen, y en alguna parte se concertan. ¿Y desde ese punto de vista, cómo, cómo... Más allá, no sería muy irresponsablemente. Porque uno esperaría que después de seis semanas de violencia de este tipo, si hay efectivamente una megaestructura terrorista, ya sea interna o externa, de acuerdo a la libre interpretación, que uno puede tener, como los servicios de inteligencia, o los asesores presidenciales, o los asesores ministeriales... ¿Qué servicio de inteligencia? ¿Usted me habla de la ANI? Bueno, es el que tenemos, digamos. ¿Qué servicio de inteligencia? ¿Me habla de la ANI? Porque uno esperaría que... O sea, es que acá se nota que nada funciona. Si nada funciona, si la ANI era una broma. A... ¿Cómo se llama? Inteligencia de carabinero. No queda. ¿Cuántos generales se fueron por todo el escándalo? ¿Alcaldesa? ¿Y cómo analizó usted el caso del Big Data? Entonces... Hicimos otra broma, po. Otra broma. Si en el fondo acá nosotros tenemos a carabineros con cosas de hace 30 años atrás. Un ANI que nadie sabe lo que era. Carabineros que se tuvo que ir de toda... Una gran parte del alto mando por un escándalo. Que además nadie... El escándalo financiero de carabineros... ¿Cuánto llevaba? ¿10 años? ¿12 años? Y nadie nunca lo vio. Nadie. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Porque en Chile nadie se dio cuenta de nada. Entonces finalmente estalló todo junto. Y por eso que hoy día no le creen a ninguna institución. Y tienen razones de no creerle a ninguna institución. Todo reventó. Lo que dice la alcaldesa de la ANI es importante. ¿Usted sabe dónde se juntaba el director de la ANI hace algunos años atrás? En el primer gobierno de Piñera. ¿Anda hacían reuniones? No. En el café Bombay del centro de Morandeja. Lo veía todos los días. Bueno, es que eso te demuestra la precariedad con la que hemos estado operando. La frivolidad con que nos hemos tomado muchas cosas. Yo por eso... Mire, una cosa es reírse. Yo me puedo reír de mí, me puedo reír de hacer tonteras juntas. Pero cuando uno está trabajando, hay que hacerlo en serio. El tema de la plata. La plata fiscal es sagrada. No se puede desviar un peso de la plata fiscal porque hay mucha gente que necesita muchas cosas. Pero aquí hay viajes por todas partes que en realidad se iban supuestamente a estudiar cosas. Los concejales nada, se iban a la playa. Entonces estamos llenos de esas cosas que nunca, jamás se condenan. Lo que usted dice es clave, no reírse de la gente. Yo creo que ahí está la diferencia. Uno se puede reír de uno, pero cuando se reír de la gente es cuando la valencia se genera. Pero uno no puede reírse de las necesidades de la gente. O sea, acá, por ejemplo, yo llegué a la municipalidad. Los colegios de Providencia estaban en un estado calamitoso. Teníamos salas en el Carmela Carvajal en que en verano hacían 40 grados de calor. Yo le pregunto, ¿cómo se puede estudiar con 40 grados de calor? Ahora le estamos metiendo 1.500 millones de pesos. Pero fueron allá, hicieron tremendos anuncios de que iban a reponer el colegio completo. Ilusionaron a padres apoderados, ilusionaron a todo el mundo. La plata no estaba, fue un anuncio antes de la campaña. Y así todo, se hacen anuncios que no se cumplen. La plata se malgasta, la plata que es para la educación se gasta en cualquier otra cosa más. Muchas veces en contratar gente que a uno le hizo la campaña. O sea, por todas partes fraude, por todas partes baja preocupación por hacer bien las cosas. Y en todas partes una gana de hacerse rico muy rápido. Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, muchísimas gracias. Hablamos de todos los temas, agenda abierta. Dos preguntas con respuesta rápida. La ciclovía de Leodoro Yañez, los que andamos en scooter y en bicicleta, estamos ansiosos. ¿Cómo nos va a trotar por la ciclovía? No, no se puede, pues. ¿Cómo nos va a trotar por la ciclovía? Alcaldesa, me... No, pero la ciclovía no se puede trotar, pues se fue por la bicicleta. Anda a ponerte como peatón en una ciclovía. Mira, la vamos a inaugurar el 15 de febrero y el 16, yo te doy el próximo meme. Me caigo en la bicicleta en Leodoro Yañez. ¿Cuándo la fecha, si la puede repetir? El 16 de febrero, no, voy a estar de vacación. Bueno, pero vengo y nos reímos. ¿Está lista cuándo? El 15 de febrero. Ah, qué buena noticia. El 15 de febrero de ahora está ya lista la ciclovía. ¿Desde Tobalaba hasta dónde? Hasta Santa María. Va a cruzar el río. Ah, perfecto. ¿Está bien o no? Es una excelente noticia, porque tú sabes que hoy en día con los problemas que hay en el transporte público, mucha gente está tomando la bicicleta. No solamente el transporte público, el tema del calentamiento, el tema del cambio climático. Si no podemos seguir con la cantidad de autos. Un auto enorme que emite mucha emisión, digamos, CO2, y donde va una sola persona, si ya no da más el mundo. O sea, uno ve qué es lo que está pasando hoy día en Australia, está ardiendo un continente completo. ¿Qué falta para que nos demos cuenta que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir? Y lo otro, los vecinos de la comuna nos escribieron, había harta preocupación, el Mercadito de Providencia, donde estaba, no sé si todavía está funcionando el Sarnatura adelante, pero estaba ahí en Antonio Vara, ¿cierto? Prácticamente con Providencia. Se va a invertir ahí, parece, ¿cierto? Santa Beatriz, tienes toda la razón, porque cambia de nombre después de Antonio Vara. El Mercado de Providencia va a quedar como algo maravilloso, un centro de reuniones para todos los santiaguinos, van a vender lechugas, tomate, pepino, van a vender también carne y pescado, va a haber comida rápida y van a haber restaurante y todo el mundo va a poder cruzar y va a ser un lugar maravilloso. Y claro que eso se va a demorar como dos y medio, tres años, pero ya el lunes nos juntamos con los ganadores para ir viendo ese, tuvimos un jurado maravilloso, teníamos actores, teníamos periodistas en el jurado, teníamos dos arquitectos, teníamos un especialista en comida, fue un jurado maravilloso y el proyecto es fantástico. Todo ese edificio que se ve ahí, donde está el Sarnatur, hacia atrás va a ser todo un mercado gigante. Un mercado gigante. Qué bonito eso. Como los mejores, sí, y sobre todo que nosotros lo que más queríamos es que este fuera no un mercado nomás para gente turista y gente con plata, queríamos que también la señora del frente que vive en las torres en par, en esos escalímetros, ¿no es cierto? O los estudiantes que vienen aquí a universidades pudieran ir a comprarse un pan con queso y ponerle un tomate. Oye, alcaldesa, una vega en Providencia. Exacto, eso es súper importante, que haya para todo el gusto y todos los bolsillos. ¿Sabe qué? Además que esto está al nivel de muchos países desarrollados, uno lo ve en Nueva York, uno lo ve en Londres también, lo ve en la parte de Chelsea Market en Nueva York, hay en distintos países donde la gente llega, se compra su sándwich, pero además hay restaurantes locales, como que agarra vida al barrio y eso es muy bonito. Exacto. Lleno de vida. Exacto. Lleno de vida. Y ¿sabe lo más lindo de todo esto? Es que las bases del concurso no era quién le va, el que va a ganar el proyecto que más dinero, por ejemplo, le dé a la municipalidad, sino que las bases del concurso era le vamos a dar el proyecto a aquel que logre revivir más el barrio. Porque Providencia era como el centro de todo Santiago hace algunos años atrás, y hoy día uno va los sábados y los domingos y está como muerto, un poquitito muerto. Qué buen punto. Entonces lo que queríamos justamente era eso, lo que tú dijiste, revivir el barrio. Bonito. Buena noticia. Sí, muy buena. Eberín, a ver, yo creo que hablamos de todo, hasta trotamos, nos caímos. Nos caímos. ¡Gracias!